87 La misa del pequeño Mario. S.E.N.T.A.D.A. En el borde de nuestro sofá, en Mediugorie, Rita Delbon llora copiosamente y difícilmente logra contarme su increíble viacrucis. Modesta y reservada por naturaleza, hubiera preferido callarse, pero le hice ver que su relato ayudaría a otros matrimonios. Entonces, por puro amor, ella evoca cada etapa del pasado. Rita era una robusta chica flamenca de la aldea de Braschat, en Bélgica, afectuosa, hermosa y rebosante de salud, hasta el día en que quedó embarazada. Mi primer niño nació muerto, a los ocho meses de embarazo, explica ella. Al enterarme, mi corazón se rasgó de dolor ni siquiera pude ver a mi bebé. Una niña de un kilo. Como varias de mis amigas también habían dado a luz, estaba constantemente confrontada con las fotos de algún bebé. Y yo no poseía nada. Ni una foto, ni un recuerdo. Los médicos habían diagnosticado una insuficiencia placentaria, además de muchos otros problemas. La pesadilla debía continuar para ella y ocurrir seis veces más, siete niños muertos en el seno materno o durante el parto. Y cada vez, nuevo tratamiento médico para tratar de proteger esas pequeñas vidas. Pero estos tratamientos resultaban nocivos para la madre a causa de ciertos efectos secundarios, la gordura entre otros. Cada vez, nuevo golpe afectivo, nuevo desgarramiento para Rita. Entonces ella descubre a Medjugorje por medio de su amiga Anne, Marie y decide ir en peregrinación. En Medjugorje, Rita vuelve a aprender a rezar, lo que no había hecho desde su tierna infancia. Su fe se fortalece, y comienza a mirar a Dios como a un amigo, a un aliado, a un padre. Desde las profundidades de su corazón, le pide un hijo vivo, pronunciando además estas palabras que trazan la línea de demarcación entre la no conversión y la conversión. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Rita vuelve a Medjugorje cuatro meses más tarde, Vika le promete que orará para que un niño le sea concedido. Luego visita Tijalina, donde ese día el padre Jozo propone bendecir a toda la asamblea. Los peregrinos se ponen en fila, y el padre impone las manos sobre sus cabezas. Al llegar el turno de Rita, sin saber nada de su sufrimiento, el padre Jozo no la bendice como a los demás, sino que le impone las manos sobre el vientre, orando largamente en silencio, antes de continuar con el siguiente peregrino. Lo que Rita no sabía todavía era que estaba embarazada de cuatro semanas. El embarazo resultó tan difícil como los demás, pero, el niño nació vivo. Pasan uno, dos, tres, diez, cincuenta, cien días, el niño sigue vivo. Rita le da por nombre Mario, en agradecimiento a la Santísima Virgen. Su alegría es inmensa. Hoy en día el niño tiene ocho años y acaba de enterarse, aquí en Medjugorje, del milagro de su nacimiento y de la razón de su nombre. Su mamá nos cuenta que desde la edad de cuatro años, cuando está solo en su cuarto, Mario pasa horas, celebrando misa. El niño junta algunos paños blancos de su elección, unos pocos utensilios, libros con dibujos de los cuales pasa las páginas con la mayor seriedad, pronunciando en voz baja oraciones de su propia cosecha, algunas palabras que ha escuchado en la iglesia, y fórmulas modificadas, inventadas y enriquecidas con su tierno vocabulario infantil. Decir que los ángeles consiguen mantenerse serios al escucharlos sería arriesgarse a equivocarse. Y ni hablar de olvidar un elemento importante de la misa, la presencia activa y orante de la asamblea. Leones, jirafas, leopardos, responden, a las oraciones y no se libran de dos o tres homilías muy moralizantes. A la hora de la comunión, todos los animalitos de peluche están bien alineados frente al altar, y el niño pasa religiosamente delante de cada uno de ellos, así como delante de cada soldado romano, de cada piloto de avión a chorro o auto de carrera, para darles la hostia. Y su madre agrega, con esa ternura característica de aquellos que han sufrido mucho, nunca comprendí, hermana, por qué Mario daba la comunión a algunos de ellos y a otros no. Quizás pensaría que hacía mucho tiempo que algunos fieles no se confesaban. Rita sonríe y agrega. ¿Qué será de este niño? Se lo confío cada día a María. Su padre nos dejó. Me encuentro sola con él, y con bastante mala salud. Pero ahora, Rita, gracias a su testimonio, usted tiene a miles de amigos que van a sostenerla con su oración. ¿Sabe, hermana? Nuestra señora de Medjugorje me ha llevado a su hijo Jesús. Me doy cuenta de que, tanto en mi alegría como en mi dolor, puedo contar con esos amigos invisibles. Ellos me ayudan más que nadie. Mensaje del 25 de diciembre de 1996. Queridos hijos, hoy estoy con vosotros de manera especial, llevando al niño Jesús en mis brazos. Os invito a abriros a su llamada. Él os llama a la alegría. Hijos, vivid con alegría el mensaje del Evangelio que os repito desde que estoy con vosotros. Soy vuestra madre y deseo revelaros al Dios del amor, al Dios de la paz. No quiero que vuestras vidas transcurran en la tristeza, sino que se realicen en el gozo por la eternidad, conforme al Evangelio. Sólo así vuestras vidas tendrán sentido. Gracias por haber respondido a mi llamada. 88. También Dios juega al escondite. En Medjugorje, los videntes esperan con impaciencia la noche buena, porque saben que podrán volver a ver al niño Jesús. Cada año interrogo a algunos de ellos para tener noticias del pequeño. Este año, Marija nos ha explicado que el niño descansaba en los brazos de su madre muy tranquilo y la contemplaba con amor. ¿Cómo está vestido el niño Jesús? En realidad, él no está vestido, sino que aparece envuelto en el velo dorado de su mamá. En algunas Navidades, el niño Jesús duerme profundamente, pero en otras está muy despierto y mira sorprendido, una por una, a todas las personas presentes en la aparición. Es lógico. Dice Vika, está descubriendo el mundo, como todos los niños. La Navidad más memorable fue aquella de 1981, la primera Navidad. Al inicio de las apariciones, cuenta Marija, como éramos un poco torpes y asustadizos, el niño Jesús quiso tranquilizarnos. Mientras su madre oraba y hablaba con nosotros, Jesús descansaba en sus brazos, oculto a nuestros ojos. Pero de repente, el pequeño levantó su bracito y se puso a jugar con el velo de su mamá, como lo haría cualquier niño. Y, lenta y tímidamente, destapó sus ojitos, luego toda su cabeza, y nos miró cara a cara. Nos sonrió y volvió a esconder su cabecita en el velo. Apareció nuevamente, nos miró y desapareció en su escondite. Comprendimos entonces que el niño Jesús jugaba al escondite con nosotros. Por tercera vez, el niño hizo lo mismo, causándonos con ello una gran alegría. Después de sonreírnos, Jesús nos guiñó el ojo, hecho que nos impresionó enormemente. Un bebé no puede mirar y sonreír así, pensábamos nosotros. Entonces comprendimos que quien estaba allí ante nosotros era verdaderamente Dios. Debemos mencionar que Marija tomó debida nota de esta travesura y comenzó a imitar a su maestro delante de sus amigos. Consternación por parte de su tradicional entorno croata. Una joven no guiña el ojo. Entonces, Marija decía con humor y algo de orgullo, pero es el niño Jesús el que me enseñó a hacerlo. Nunca elogiaremos lo suficiente el «baño de sencillez», ofrecido por Mediugor y a nuestros pobres cerebros occidentales atiborrados de informaciones excesivas, saturados de papeleríos inhumanos, resecados por un intelectualismo confuso que nos ayuda más a perder el norte que a encontrarlo. Como me gusta nadar en esas aguas. Esa nación. En su diario, Santa Faustina escribió, «Oy, durante la santa misa, vi al niño Jesús cerca de mi reclinatorio. Parecía tener un año y me pidió que lo tomara en mis brazos. Cuando lo tuve en mis brazos, se acurrucó contra mi corazón y dijo, «He siento bien cerca de tu corazón. Por más que seas pequeño, sé que tú eres Dios. Porque tomas la apariencia de un pequeñito para venir a verme. He porque quiero enseñarte la infancia del alma. Quiero que seas muy pequeña, porque cuando te haces pequeña, te abrazo contra mi corazón, así como tú me abrazas en este momento contra el tuyo». Los videntes siguen siendo niños, y todavía oigo a Marija contarnos el siguiente episodio, sucedió en los primeros tiempos. Los comunistas nos habían llevado a Lyubuski para interrogarnos. Allí nos trataron muy duramente, dejándonos sin beber ni comer, buscando asustamos de mil maneras, amenazándonos con llevarnos a la cárcel o a un hospital psiquiátrico, estábamos agotados. Pero no cedimos, y ellos terminaron por dejamos ir. Cuando la gospa se nos apareció, le contamos el horrible día que acabábamos de pasar, explicándole con detalles cada momento, cada amenaza, diciéndole cada palabra que habíamos escuchado. Ella nos prestó gran atención y se quedó con nosotros durante casi una hora, hasta que terminó nuestro relato. Luego nos tranquilizó y nos dijo sonriendo, «Yo también estaba allí con vosotros y lo vi todo». Comprendimos entonces que nos había escuchado por puro amor, por más que ya lo supiera todo. Para ella, como madre, el hecho de que le abriéramos nuestro corazón con confianza y compartiéramos con ella nuestras penas fue una gran alegría. Mediugorie. Una escuela de niñez. Este relato me recuerda una frase de Jesús a Santa Faustina. «Hija mía, me dicen que tienes gran sencillez, ¿por qué entonces no me hablas de todo lo que te concierne, incluso de los detalles más pequeños? Háblame de todo. Quiero que sepas que esto me causa gran alegría. Pero si tú lo sabes todo, señor. Sí, lo sé todo. Pero el hecho de que yo lo sepa no te dispensa de decírmelo. Dime todo con la sencillez de un niño, porque tengo el oído y el corazón a la escucha, y tu palabra me es agradable». Diario, 920. Mirada retrospectiva, año 1996. 15 de enero, misión de Mirjana y del padre Slavko a las islas Mauricio y Reunión. El padre Slavko viaja solo a Uganda. 24 de enero, nacimiento de Francesco María, segundo hijo de Marija. Enero. Gira apostólica del padre Jozo a Italia, con el apoyo del cardenal Pio Vanelli de Florencia. El padre Jozo se encontró con trece cardenales y obispos favorables a Mediugorie. 18 de marzo, aparición anual a Mirjana. 17 al 21 de marzo, encuentro anual de los líderes de Mediugorie en Tucepi. Abril, mayo, grabación de 52 programas de televisión con Sor Emanuel para Estados Unidos. Contactar. Children of Mediugorie, PO Box 1110, Notre Dame, IN 46556, Estados Unidos, FAX, 1219-2877-875. Estos programas se retransmiten ahora a toda América Latina a través de, Claravisión, Toluca, México. Teléfono. 52-72-1951-81, FAX, 52-72-19-9806. Junio. Mirjana pierde el hijo que esperaba. Ella dice, señor, tú has dado, tú has quitado, gracias. 6 de junio, titular en el diario La Croix, el Vaticano confirma que las peregrinaciones a Mediugorie están prohibidas. Esta información repercute en los diarios extranjeros. El error nunca fue rectificado. Millares de personas anularon su peregrinación. 21 de junio, concierto con el tenor José Carreras. El presidente Tudiman, de Croacia, aprovecha la oportunidad para visitar Mediugorie. Finales de julio, iban parte hacia Estados Unidos para una estancia de siete meses. 31 de julio, 6 de agosto, Festival Internacional de los Jóvenes. 1 de agosto, reanudación del grupo de oración de Yelena, interrumpido desde 1991. 21 de agosto, nacimiento de David Emanuel, segundo hijo de Yaacov y Annalisa. 1 al 20 de noviembre, misión del padre Jozo en siete países de América Latina, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México. El día 15, habló en México ante siete mil malhechores. 14 y 15 de noviembre, reunión extraordinaria de los franciscanos de Hercegovina con el padre superior, en Mostar. Tentativa de apaciguar el conflicto, diocesanos, franciscanos. 15 de noviembre, encuentro de Efraín fundador de la Comunidad de las Bienaventuranzas, su esposa, Isor Emanuel con Juan Pablo II. La conversación gira alrededor de Mediugorie. 8 de diciembre, Juan Pablo II bendice 200 imágenes de vírgenes peregrinas, entre las cuales está la de Tijalina, para Bosnia, Hercegovina. Año 1997. Mensaje del 25 de enero de 1997. Queridos hijos, os invito a reflexionar sobre vuestro futuro. Estáis creando un nuevo mundo sin Dios, únicamente con vuestras propias fuerzas. Por eso os encontráis insatisfechos y sin alegría en... El corazón. Este tiempo es mi tiempo. Por eso, hijos míos, os invito nuevamente a orar. Cuando logréis la unión con Dios, sentiréis hambre de su palabra, y vuestros corazones, hijos, desbordarán de alegría, y daréis testimonio del amor de Dios dondequiera que estéis. Os bendigo y os vuelvo a decir que estoy con vosotros para ayudaros. Gracias por haber respondido a mi llamada. 89. Aquello de la providencia funciona todavía. En lo que concierne al futuro, tengo una pista. Mucho más que Greta Garbo, la santa providencia es, la divina, por excelencia. Tiene unos usos y costumbres muy particulares, y yo definiría sus dos, cartas ganadoras, más trascendentes con las palabras, amor, y, humor. Ella nos hace cada cosa. Sobresale tanto en su forma de tratar a sus, amantes, que cada uno de ellos se considera, con razón, el más feliz de los hombres. ¿Cómo explicar entonces que tenga tan pocos admiradores? Pocos son aquellos que conocen su dirección, este es el problema. Aún menos numerosos los que viven con ella. ¿Quieres que te pase el dato? Muy fácil. Si no la conoces todavía y vas por la vida a la buena de Dios, gira enseguida en ángulo recto, allí donde te encuentres, sí, sí, allí mismo. Ya vas por buen camino, pues su casa queda cerca. Pero ten cuidado, tienes que seguir las indicaciones al pie de la letra. Quizá tengas la tentación de no hacer ese giro radical, por encontrar en tu camino otros carteles indicadores más atractivos, sobre todo si te gustan las grandes avenidas. Evítalas. Por ejemplo, no transites por la muy frecuentada avenida de los que se aferran. Tampoco cojas el bulevar de la codicia, con sustentadoras tiendas que sólo venden ansiolíticos. Huye del muy concurrido paseo de la desconfianza, de donde emanan gases tóxicos. Inútil tomar la calle del fantaseo, ya que termina en un callejón sin salida. Finalmente, por nada en el mundo entres en la avenida de la inquietud, mundialmente conocida, que desemboca en pantanos de aguas sordidas y turbias. No, ninguna de esas vías de acceso te llevará a la casa de la Divina Providencia, porque la calle donde ella vive, pasaje de la total confianza, es muy pequeña y modesta, y puede fácilmente pasar inadvertida. Allí tiene su domicilio, la placa del portón de entrada indica, abandonarse. Si, has llegado. Es allí mismo. Entra. Haz como si estuvieras en tu propia casa. Ella te espera como al Mesías. Tan pronto te encuentres en la casa de la Divina, irás de sorpresa en sorpresa. La primera de ellas. Un increíble sentimiento de seguridad se apoderará enteramente de ti. Luego, poco a poco, sus antiguas relaciones con la codicia, la desconfianza, el fantaseo, la inquietud, etc., caerán de tus hombros como viejos harapos que ya no tendrás ganas de usar. La Divina te introducirá en un mundo desconocido, en el que saborearás una extraordinaria libertad y te sentirás como pez en el agua. Debes saber que la Divina despliega tal ingenio con su inteligencia, sus conocimientos, su saber hacer y la inefable delicadeza de su corazón, que se ríe de las situaciones más difíciles, incluso más trágicas, de sus amantes. Ninguna de ellas se le resiste. En Mediugorie, la Gospa podía difícilmente ocultarnos su dirección, sin arriesgarse a tener problemas con su Hijo. Es por eso que no cesa de recordarnos las etapas claves de este itinerario divino. Abandonad siempre vuestras cargas en Dios, y no os preocupéis, 11 de octubre de 1984. Dios os dará grandes regalos si os abandonáis en él, 19 de diciembre de 1985. Abandonaos enteramente en mí para que pueda guiaros. No os preocupéis por las cosas materiales, 17 de abril de 1986. Abandonaos en Dios, a fin de que él pueda sanaros, consolaros y perdonar en vosotros todo lo que es un obstáculo en el camino del amor. 25 de junio de 1988, unos esposos de mi comunidad se encontraron con Marte Robin en 1977. Ella les habló del abandono como solución a sus dificultades, pero Marte, y cuando uno no logra abandonarse. Pues hay que abandonarse de todas formas. A ella le gustaba decir, el abandono es vigilante, activo, atento a las exigencias más secretas, más íntimas de Dios. En el abandono, continúa, Dios no nos deja tranquilos. Ya le pertenecemos. No se trata solamente de dar lo que tenemos, sino de ofrecer hasta la raíz de lo que somos, que viene del Padre, que es para el Padre. No se trata de dar solo lo superfluo, una parte, inclusive una parte grande de nuestra vida, de nuestra actividad, de nuestro apostolado, sino toda la sustancia de nuestro ser. Abandonarse, es ir hasta el sumum de las exigencias de Dios. Relatado por el Padre Panous, en Marte Robin, 1996. Os llamo al abandono entero en Dios, que todo lo que poseéis esté en las manos de Dios. 25 de abril de 1989. Abandonad vuestras preocupaciones en Jesús. Escuchad lo que dice en el Evangelio, quien de vosotros, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida. MT 6, 27-30 de octubre de 1983. Confiad y permaneced en la alegría. Adiós, mis ángeles queridos, 26 de noviembre de 1981. Si estas indicaciones que acompañan los mensajes de la Gospa son tan poco escuchadas, es porque, desafortunadamente, los itinerarios propuestos por el mundo que nos rodea emiten señales luminosas que nos atrapan. Y como estas brillan tanto, todo el mundo, o casi, se dirige a ciegas hacia ellas. El problema es que no brillan durante mucho tiempo. Y quien hablará de los terribles estragos perpetrados en los corazones, las almas, las psiques, los cuerpos incluso, por la inquietud o la codicia. Quien describirá las resultantes tristezas mortales, los vacíos, las decepciones secretas. Armele vivía apaciblemente con su marido y sus hijos. Pero el maligno detesta la armonía familiar. Él decide entonces hacerle leer una de esas numerosas profecías de desgracias que tanto aficiona, y que pululan en las librerías de mal augurio. Por supuesto, según su costumbre, se ha tomado el cuidado de mencionar la fecha inminente del pretendido gran crush. La trampa funciona de maravillas y la señora, por otra parte buena cristiana, empieza a preocuparse sobremanera. Un pensamiento obsesivo la atormenta sin cesar, debe precaverse, sea como fuere, para la supervivencia de su familia. Y ahí la tenemos haciendo planes para almacenar provisiones en cantidades masivas. Lo más importante es calentarse, alumbrarse, cocinar. Siendo así, ella compra 30 grandes bombonas de gas. Pero ¿a dónde almacenarlas? Mala suerte con el coche, y las garrafas invaden el garaje. Pasa un día, pasan dos días, y la paz sucumbe. No contenta de haber adherido al demonio codicia, la señora se entrega ahora en cuerpo y alma a su mellizo inquietud. De día, la mirada perdida, mientras se come las uñas, de noche, temblando al pensar que una colilla de cigarrillos podría hacer explotar las bombonas juntamente con toda la casa. La película de horror se acelera, ya que sus insomnios le provocan un agotamiento alarmante, su falta de serenidad irrita a marido e hijos, sus miedos la vuelven agresiva. En pocas palabras, el maligno ha logrado lo que quería, las cosas empiezan a andar muy mal. Una familia es tan vulnerable, tan rápidamente destruida. Afortunadamente este testimonio tiene un final feliz, porque una peregrina de Mediugorje supo hablarle de la divina a nuestra amiga, que cambió de rumbo y optó por la confianza en la Providencia. El naufragio de este hogar fue evitado a tiempo. Gracias, señor. Muy diferente es la historia de Cathy, mi maravillosa amiga de Estados Unidos. Madre de ocho hijos, ella explota con alegría los tesoros de la divina Providencia desde su boda con Dennis. Además, los dos trabajan de lleno para Mediugorje y son instrumentos de primera entre las manos de la gospa. Cuando Cathy me cuenta sus aventuras, nunca sé si reír o llorar. Esta es una de ellas. Cathy había decidido seguir al pie de la letra la petición de María dada en el mensaje del 25 de agosto de 1996, Queridos hijos, escuchad, porque deseo hablaros e invitaros a tener más fe y confianza en Dios. Un mes más tarde, ella se dirige a su habitación para tener un momento de recogimiento y se alegra de poder tener un poco de descanso. Pero apenas cierra la puerta, percibe en su corazón que el Señor le pide que salga y que vaya a hacer sus compras. Esto no es muy de su agrado, pues el momento no es realmente el más adecuado, por ser hora de gran afluencia. Sin embargo, a causa de su decisión, obedece a esta moción interior y hace el gran esfuerzo de salir. Llena entonces un enorme carro, comprando el doble que de costumbre, para no tener que volver al supermercado durante unos cuantos días. Mientras hace la fila para pagar, una señora se le adelanta y se cuela. Cathy elige conservar la paz y reza en silencio. Al llegar a la caja, un empleado del supermercado se le acerca y le dice, felicidades, señora, usted es nuestra dienta número 5000. Por lo tanto es usted la ganadora de nuestro gran juego promocional. Todo el contenido de su carro le es dado gratuitamente. Le agradeció al Señor con una sonrisa entendida, ya que le había confiado su preocupante situación financiera, felicitándose al mismo tiempo por haber escuchado esta moción, y aún más por haberle hecho caso, Cathy reza mucho cada día, lo que le permite entrar más profundamente en esa conversación con Dios. Jesús decía a Santa Faustina, trata de vivir en recogimiento, para que oigas mi voz que es un murmullo, solo las almas recogidas pueden escucharla. Diario de Santa Faustina, 1778. Con frecuencia, la divina interviene en asuntos de dinero, Helen Cali, que trabaja en una oficina en Estados Unidos, cuenta lo siguiente, cuando oí hablar por primera vez de Mediugoría, Mediugoría, fue como si hubiera sido atravesada por un rayo de luz. Supe en mi corazón que debía ir. Pero dónde conseguir el dinero para ir, no lo sabía. En marzo de 1996, mientras estaba haciendo un trabajo en Internet, tuve la idea de ver si existían algunas páginas sobre Mediugoría. Encontré muchísimas. Leí las noticias de Les Enfants de Mediugoría en las que relataban las palabras de un peregrino, si usted no tiene el dinero necesario, pídale a la Gospa que se lo consiga. Sientí entonces una atracción tan fuerte hacia Mediugoría que me prometí a mí misma, y adiós. Ir allí. Luego recé para recibir la suma necesaria. Un agente de viajes me precisó la cantidad, 1500 dólares. Era caro, sin embargo conservaba una calma y una certidumbre inauditas. Esa misma tarde, mi jefe me habló sobre el proyecto de informática en el que yo estaba trabajando. Creo que podría conseguirte un buen plus por tu trabajo, deberías presentar una solicitud. Esto me llenó de alegría, porque estaba segura de obtener así los 1500 dólares para mi viaje. ¿Cuánto cree que podría ser? Podríamos llegar a los 5000 dólares. Contestó mi jefe. Me contentaré con 1500, de todas formas pida los 5000. Después de pasar por las respectivas etapas, el expediente llegó, y el plus otorgado fue de 1500 dólares. Mi jefe estaba muy decepcionado, pero para mí fue una maravillosa señal. Yo había recibido exactamente la suma de dinero que necesitaba, dólar más, dólar menos. Gracias, la divina. Pero tiene muchos otros recursos, especialmente su ingeniosa orquestación del encuentro casual de las personas, como lo demuestra la continuación de este episodio glorioso. Si Katy había entrado al supermercado como si arrastrara plomo en los pies, ahora sale con alas en el corazón. Se dirige hasta su auto en el estacionamiento, carga el baúl y... ¡Avanti! ¡A casa! Pero la divina no había dicho su última palabra, además nunca la dice, es mejor precisarlo enseguida. En la primera recta, Katy percibe nuevamente una inspiración interior, gira a la izquierda. Pero, señor, este no es mi camino y lo alargaría mucho. Gira a la izquierda. Siempre a causa de su promesa, Katy gira a la izquierda, con ese ligero sentimiento de lo absurdo que aparece a veces en el corazón antes de que nuestro abandono sea total. Y piensa, veremos. ¿Y a quién ve ella un poco más allá, esperando delante de una vidriera? A una amiga muy querida de su juventud a quien no había vuelto a ver en más de 20 años. Jane. Es increíble. Vives en South Bend. Katy. ¡Qué providencial! En realidad, Jane se encontraba con el ánimo por el suelo porque a la edad de 45 años estaba embarazada de su sexto hijo, y todo el mundo le hacía sentir que ese pequeño no tenía razón de ser. Totalmente desamparada por las reflexiones humillantes de aquellos a quienes amaba, los chistes de mal gusto, y sobre todo los consejos unánimemente abortivos, Jane se deslizaba hacia la depresión. Se desmoronaba hasta tal punto que llegaba a pensar que ese niño, ya secretamente amado, tendría que ir a acompañar, él también, a millones de hermanitos que nunca habían visto el día. Sabes, tengo 45 años. ¿Y qué pasa con eso? Exclama alegremente Katy. Yo, a los 45 años, no tuve a mi sexto hijo, sino a mi octavo. Y si tuvieras como él es la alegría de todos nosotros. Ven conmigo, te lo voy a presentar. El ánimo de Jane sube vertiginosamente ese día, tanto es así que las voces abortivas se callaron, estupefactas. Hoy, los Estados Unidos cuentan con un pequeño tesoro adicional. Gracias, la divina. Mensaje del 25 de febrero de 1997. Queridos hijos, hoy nuevamente os invito de manera especial a abriros a Dios creador y a volveros activos. Os invito, hijos míos, a que, en este tiempo, veáis quién necesita de vuestra ayuda espiritual o material. A través de vuestro ejemplo, hijos, seréis las manos extendidas de Dios que la humanidad está buscando. Solo así comprenderéis que estáis llamados a dar testimonio y a ser alegres portadores de la palabra de Dios y de su amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. 90 los 5 millones. Los obtendremos. A-L-L-I-S-O-N tiene 5 años. Conozco muy bien a su mamá, Mary M. C. Donnell, que vive cerca de Chicago. Mary bromea frecuentemente conmigo porque su hija conoce de memoria mis casetes en inglés sobre Mediuborie, de los cuales recita trozos enteros, reproduciendo además mis errores de sintaxis. Ay, un día, Allison le preguntó a su madre. Mamá, ¿existe Santa Allison? No, mi amor, que yo sepa no existe ninguna. Entonces, mamá, seré yo. Desde ese día, Allison trabaja activamente en este proyecto y por nada en el mundo perdería la menor ocasión ofrecida por la providencia, perdón, la divina. Cuando el libro Niños, Ayudad a mi corazón a vencer. Llegó a su casa, su madre se lo leyó. La pequeña no se despegó de él hasta la última página, bebiendo, ávidamente cada palabra. Una vez terminada la lectura, su madre quiso dedicarse a otra cosa, pero la niña insistió. Mamá, vamos a empezar enseguida con las oraciones y los sacrificios para ayudar a la Santísima Virgen. Mary es una convertida de Mediuborie que emerge de un pasado más sombrío que luminoso, y conserva una conciencia aguda de que si su vida ha salido del abismo es gracias a la oración. Ella consintió. Sí, seguro, cariño, pero, ¿qué te parece que debemos hacer? Pues, ven a mi habitación. El dormitorio de Allison se parecía a los cuartos de todos los niños americanos, una pletora de juguetes y objetos de toda clase. Allison miró primero a sus queridas muñecas, tomó la preferida, se la dio a su madre, y declaró, démosle esta muñeca a Kate, su hermana, y esto a Don, su hermano Donald. Luego, con una calma y una alegría que conmovieron a su madre, la pequeña Allison tomó sus objetos preferidos y los destinó, uno por uno, a algún niño conocido por ella. Esto para fulano, aquello para mengano, una limpieza total. Mary conseguía a duras penas contener sus lágrimas. Ese día, los sacrificios solo empezaban para Allison. Mary me dice a veces, me pregunto lo que Dios le tiene destinado. Mientras tanto, Allison es la delicia de su familia, por su ingenio y su vivacidad. Cierto día, habiendo acompañado a su mamá a la iglesia, Allison descubrió el incienso que se elevaba ante el Santísimo Sacramento. Mamá, ¿qué es eso? Es incienso, cielo. Es como nuestras oraciones, sube, sube hacia el cielo. ¿Has notado que bien huele? Sabes, mamá, el incienso llega hasta mi corazón. No, cariño, hasta tu corazón no, hasta el cielo. Pero mamá, el cielo está en mi corazón. El padre Pío veía lo invisible. Cuanto más se identificaba con Cristo en su cuerpo y en su alma, más descubría, maravillado, la belleza de los niños y el papel primordial que ellos están llamados a tener en estos tiempos en que la aplastante mayoría de la humanidad ha perdido todo rastro de Dios. Le gustaba repetir, los niños salvarán al mundo. Un día, sintiendo que su vida se apagaba, llamó a un joven hermano de su convento en el que presentía un alma de fuego. Andrea, le dijo, escúchame con atención, bastarían cinco millones de niños para salvar al mundo. Tú, cuando yo ya no esté, forma grupos de niños. Hazlos orar, adorar, enséñales a hacer sacrificios. Que todos se consagren al corazón inmaculado de María. Ahora esto es lo más importante. Entonces, el padre Andrea D'Ascanio, padre Andrea D'Ascanio, CP 135, 67100 Laquila, Italia comenzó, con medios precarios, a reunir un verdadero ejército de niños orantes en el espíritu de los mensajes de Fátima. Él comprueba fácilmente que los medios más receptivos a sus llamamientos son los grupos de Medjugorje. Durante un gran encuentro sobre Medjugorje en Estados Unidos, nos contó lo que el padre Pío le había confiado sobre los niños, y exclamó, ya tengo un millón de niños. ¿A dónde encontraré los cuatro millones que faltan? Y si nosotros, franceses, todos estáis invitados a hacer lo mismo, cualquiera que sea vuestra nacionalidad. Ofreciéramos nuestro pequeño millón de niños. Después de todas las tonterías que hemos hecho durante los últimos decenios con nuestras leyes, entre otras cosas, no estaría tan mal. La Gospa nos invita a estar abiertos a nuestro creador y a ser activos. Pues tengo una buena noticia para ella, nuestros querubines si son activos. Recibimos continuamente los cuadernos de los niños en los cuales han, coloreado sus victorias, después de haber ofrecido oraciones y sacrificios. A continuación, algunos ejemplos de sus oraciones, sin retocar, por supuesto, sus tiernos errores de ortografía y su redacción infantil. Ganaremos María. Te lo prometo. Gracias por adelantado. Aude, nueve años. Gracias Jesús por prender la luz para los que están en la oscuridad. Violaine, siete años sin saberlo, esta niña expresa con su oración la gran súplica de la Gospa en favor de aquellos que no han experimentado el amor del Padre. El 2 de marzo de 1997, según Mirjana, María lloró durante toda la aparición en la Cruz Azul. Iluminada todas las almas en las cuales reinan las tinieblas, dijo ella, orad por aquellos para quienes la vida sobre esta tierra es lo más importante. María. Tengo siempre miedo de todo. Te pido que me ayudes a no tener miedo, te doy mi mano, dame la tuya, tengo que aprender a nadar. Auror, diez años. María. Para las guerras en el mundo, y que todos los hombres se amen, los blancos, los negros, los amarillos y también los indios. Emily, nueve años. María yo te quiero y te pido que le dé un beso a mi papá cuesta en el cielo. María, seis años. Cúrame de mis fiojos, de mis liendres, de mis malos pensamientos, rezo para que a mi papá le guste ir a misa, que el Espíritu Santo continúe a bajar sobre Sonia. Christel, ocho años. Ahora, para hacerme perdonar por ti, como sé que no estás enfadada conmigo, hago este acto de consagración, María, hoy te doy mi corazón y me llevo a mi casa tu corazón inmaculado para que me enseñe a amar como tú amas. Firmado. Tu hija preferida, Jennifer. Diez años. María. Sé que mi papá va a volver, pero te pido que me ayudes a aguantar hasta su regreso, y haz que vuelva rápido. Te presento mi corazón con esta novena que, espero, te alegrará. Camil que te ama muchísimo. Diez años. Querida María, como ves estoy toda feliz por comenzar esta novena. Mamá dice que Jesús y tú estáis en todas partes en la tierra al mismo tiempo. Eso es verdad. Si yo rezo con todo mi corazón, iré al cielo. ¿Me podrías ayudar a no pecar más? Espero que me contestes, sí, a todas estas preguntas. Te veré un día. Bueno a lo mejor te estoy molestando. Si es así, no estás obligada a leer mi carta, pero te sigo escribiendo porque estoy segura que la leerás. Carta de Miriam. Mis oraciones son, uno rosario por los ciegos de Dios, seis decenas por las mujeres que piensan abortar, un rosario para la gente perdida en el alcohol. Amandine. Siete años. Tú que proteges un país en guerra, no dejes que se maten entre sí porque sé que lo puedes hacer. Es triste cuando se matan uno por uno, y tal vez dos por dos. Audrey, nueve años. Te quiero María, y si lo ves a Jesús dale saludos de parte de Melissa Babouri. Siete años. Gracias Jesús y María por haberme dado la vida, una salud y un cuerpo perfectos. Pierre, once años. Yo quiero que todas las familias sean felices como en los dibujos. Melissa, siete años. Haz que alguien se vuelva feliz con mi sacrificio. Guillaume, siete años. Mi querida mamá tú eres todo para mí. Tú eres mi patrón a mi madre celestial mi roza mística. Marí, ocho años. Nadie podrá evaluar aquí en la tierra el impacto de la pequeña Jacinta de Fátima sobre los planes de Dios. Solo tenía seis años cuando fue invitada por la Santísima Virgen a ofrecer sacrificios por los pecadores. En la catequesis de hoy en día, ¿quién se atrevería a introducir a los niños en esa aventura del ofrecimiento y de su inefable poder sobre el corazón de Dios? Tantos adultos proyectan sus propias trabas. Pero también existen padres de familia, en número siempre creciente, que se cogen de la mano de la Gospa y se enseñan a sus hijos. Estos son algunos sacrificios de sus dulces niños. De las once y media a las dos de la tarde me esforcé por ser amable con mamá. Gabriel, nueve años. Aguanté que me hagan daño y continué la novena cuando ya no tenía gana. Florian, siete años. Mis sufrimientos en mi familia de unida. Amandine, siete años. No mojarlo a Roland cuando estaba ceco. Marie, ocho años. No haber chillado para tener un chicle entero. Descarné muy poquito cuando estábamos trabajando. Agnes, diez años. Me lavé los dientes, encontré la tapa del dentrífico. Lucy, siete años. No le pegué a mi hermana y no pedí más caramelos. Lynn, ocho años. Lo dejé a Antoine abrir el paquete de salchichas y bañars antes que yo, le ayude a encontrar el sacapunta. Melanie, ocho años. Fui al correo cuando solo tenía que ir hasta el buzón. Veraniere, trece años. Crec los niños. Yo no tenía que ir hasta el buzón, pero tenía que ir hasta el buzón. Gracias por ver el video.